Hola amigas, soy Comandar, yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar del Manchester City 4 el Real Madrid 3, ganó el Manchester City en un partido que fue una excedición el mejor partido de la Champions 2021-2022 como lo elegí en la miniatura un partido que fue increíble, impresionante, un Manchester City que le pegó un baile increíble al Real Madrid pero lo dije el día que pasó el Real Madrid contra el Chelsea, es un equipo capaz de salvarse en los partidos imposibles un partido que cualquier otro equipo del mundo hace exactamente lo mismo que el Real Madrid y se come una paliza, imagínate que lo juega Binacional este partido, se come treinta ahora, me vas a decir, no, pero claro, menudo ejemplo pusiste le pongo un ejemplo clarísimo de ahora, Liverpool de Club hace exactamente el mismo partido que hace el Madrid hoy y se come una paliza, pero vamos, que queda en la historia del fútbol pero es que el Madrid es esto, o sea, es un equipo que logra salvarse en los partidos importantes porque sabe cómo manejarlos psicológicamente sobre todo, porque el City hizo todo bien la primera media hora, es decir, fue mejor generó más situaciones, fue contundente, prima jugaba el partido Marés, primero que el City, un par de toques muy buenos Marés engancha, pum, centro y de Bruyne de cabeza excelente para un acero, clave Gabriel Jesús partidazo del brasilero porque arrastró marcas, hace el gol molestó todo el tiempo a los defensores implacable, implacable el ex palmeiras, el brasileño y bueno, ahí debería meter uno a cero al primer minuto del partido, además diez minutos, dos a cero gol de Gabriel Jesús, la especial del Madrid una milonga, o sea, ¿qué querés que te diga? o sea, Carvajal Álava, Militao y Mendy en conjunto no rinden en conjunto son muy flojos Álava igualmente individual, en lo individual es un gran jugador pero después no se lo ve bien dentro de esta defensa porque Militao y la verdad parecía un ex jugador Carvajal ni hablar en el segundo tiempo mejoró bastante igual Carvajal pero el primero lo sufrió el desorden que era la defensa del Madrid lo fácil que el City ahí metía un pas y ya desordenaba toda la defensa y tuvo dos situaciones para meter un tercer y cuarto gol tuvo una Marés otra que fue Fouden desperdició de manera increíble el City porque lo tuvo ahí y el Madrid primera jugada del partido centro ahí una dividida que gana Modric centro de Mendy Benzema gol o Lacer Benzema se lo inventa él solo 2 a 1 el partido se mete en partido en Madrid y el primer tiempo salva se salva el Real Madrid en un primer tiempo donde se podría comer una goleada segundo tiempo el City sale con todo una el palo en el rebote saca increíblemente Carvajal se lo derra Fouden que no lo puedes creer va y después mete el tercer gol del partido para el 3 a 1 del Manchester City se pone rápido con el tercero gol de Fouden y ahí uno dice che ya ahí el partido lo tiene controlado no el Madrid inmediatamente va mete el 3 a 2 que por cierto lo tuvo que hacer un cambio el City estamos jugando lateral derecho Stones tiene que salir entra Fernandinho a jugar en su lugar ahí improvisado y en un mal cierre la pelota le pasa entre las piernas todo el espacio para Vinicius y si Vinicius tiene espacio con la velocidad que tiene le va a ganar a cualquiera que se enfrente nadie lo iba a alcanzar pero además estuvo preciso con la vuelta en los pies para definir bien y meter ese 3 a 2 pero el City volvió a mantener el control sí que es cierto que el Madrid tuvo unos minutos ahí donde podría haber hecho algo más tuvo un calceso Carvajal agarra de Ederson pero después el City encuentra el cuarto gol una jugada donde le queda ahí a Bernardo Silva una viveza de Bernardo Silva porque era falta contra Sinchenko siguió la jugada Bernardo Silva Camavinga se quedó ahí la defensa del Madrid se quedó mirando pum remate golazo 4 a 2 y otra vez un nuevo control del City donde tuvo Parcel quinto tuvo Sterling una Rubén Díaz otra erró goles abajo del arco insólitos en el City y el Madrid de repente una mano creo que fue el Aport una mano estúpida al pedo innecesaria penal ahí para el Madrid que se lo encuentra lo patea Benzema la picó una pincelada para ese 4 a 3 y el Madrid se metió a un partido en síntesis el Madrid la verdad muy flojo muy débil muy frágil que sostuvo por un Karim Benzema que no te perdona una y con un Vinicius que en la que estuvo tampoco perdonó porque después salvo un remate Rodrigo que tapa a Ederson y ese cabezazo de Carvajal que agarra sin problemas a Ederson que fue un cabezazo sin peligro no tuvo nada el Madrid de situaciones el City tuvo muchísimas más allá que en la Stacey que igual el partido da la sensación de que fue parejo pero después vos ves el juego y nada que ver o sea el City erró demasiado metió 4 goles igual fue la gana en Curis qué importa si me meten 3 te meto 4 ya está prefiero ganar 5-4 que 1-0 diría Curis es que al final bueno ganó el Manchester City un resultado que se queda corto para el que fue el desarrollo del partido pero que evidentemente ya cambia la llave porque el Madrid tiene que jugar distinto a la vuelta así que llevarse la eliminatoria individualmente a ver a quién le puedo destacar Benzema ha metido 2 goles Vinicius después en el Real Madrid es muy difícil destacar entró muy bien Ceballos al partido en el City estuvo muy bien De Bruy Bernardo Silva partidazo fue un partidazo Gabriel Jesús sobre todo lo destaco porque incomodó a toda la defensa del Madrid en el tiempo que estuvo y así un par de jugadores que hicieron un gran partido después igual la defensa de ambos equipos floja sobre todo la del Madrid que repito el City se hizo un festival y que podría haber hecho aún más todavía al final fue un partidazo una exhibición y el equipo de Guardiola nuevamente demuestra un fútbol espectacular ante un Madrid que no está muerto no hay que darlo por muerto a este Real Madrid que sabemos que te puede ganar los partidos imposibles y remontar sobre todo con este Caribe Sema que encima está en un nivel increíble la mejor temporada de su carrera como lo he dicho en otras ocasiones impresionante encima ya es goleador de Champions en Liga está espectacular o sea una temporada indiscutible evidentemente cuando haga los ideal de la temporada Sema tiene que estar o sea por un pequeño spoiler así que este es mi opinión del Manchester City 4 Real Madrid 3 veremos qué pasa en la vuelta esta ida nos dejó un partidazo increíble lleno de goles un fútbol espectacular nada que ver con el partido con el Atlético de Madrid que era pura especulación ahí con miedo a perder no, acá miedo a perder las pelotas salimos al frente y 4-3 en la exhibición de partidos y lo digo de ambos equipos porque al final ese es el tema no hubo miedo en ningún momento fue animarse todo el tiempo al final tenemos esto como resultado si querés opinar si querés comentar de qué te pareció este partido y cómo lo viste ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta luego y que viva Trello y que viva Trello